Producciones Arkes DJ Abel Ramirez Al servicio de la comunidad cristiana Reproducciones Arkes DJ Abel Ramirez Dice por allí que un luto me volví Que sólo hablo de Dios, de la salvación Que ya no soy el mismo, aquel que un día fui Que han cambiado mi vida, y mi forma de vestir Y yo me río y les digo, que ya no vivo yo Que más Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo En la carne la vivo por fe En el hijo de Dios El cual me amó Y se entregó Así mismo por mí Y si me llama El lujo que me importa Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado de un ladero Me entregó Me entregó Y así es Y así quiero que salve a toda humanidad Aleluya Dice por allí que loco me volví Que habló Que habló de un ser eterno Y que su vida dio por mí Que desprecio Que desprecio las cosas Que tienen gran valor Que he puesto los ojos En el cielo y su esplendor Y yo me río y les digo Que ya no vivo Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y la vida Y la vida que ahora vivo Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Y si me llama El loco Que me importa A ver Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado de un ladero Estaba en el pecado Y se pudiera Al en el pecado El pecado